Mariposa mil colores Qué bonito color tiene Mariposa mil colores Qué bonito color tiene Así es el andrabando Pretencioso altanero Así son los liceas Pretencioso altanero Mariposa mil colores Qué bonito color tiene Mariposa mil colores Qué bonito color tiene Así es el andrabando Pretencioso altanero Así son los liceas Pretencioso altanero Con cariño Aliceras Guamaní Javier Vilca Urquizo Tu composición, hermano Así somos los liceas Altanero y pretencioso Como todo antabambino Desde lejos he venido Solamente por quererte Desde lejos he venido Solamente por amarte Cacatapas, mayotrapas Preguntando por tu nombre Cacatapas, mayotrapas Solamente por quererte S�anquize Ojalíquia, ojalíquia Ojalíquia, ojalíquia Ojalíquia, ojalíquia Walikia, walikia Con mucho aprecio para los amargureños Víctor Raúl Vera Bravo, William Mendoza, Iván Félix, Lidman Liseras Y baila, baila, Salid Chácara, Vanessa López, Lupe Don Moliseras Por las callecitas de amargura, por la calle Sucre, baila, baila Antabambina Música